Bueno, ayer por la noche conocíamos ciertos detalles sobre cierto acuerdo económico, el CVC, y conocíamos ciertos detalles que al parecer desde la justicia española se había dado una sentencia en referencia a todo aquello que Atleti Club, Real Madrid y el propio FC Barcelona denunciaron en su día, que vulneraba un montón de derechos de la Liga. La justicia sentenció, declaró que era ilegal en cuanto a forma y formato el acuerdo de la Liga con CVC y la Liga se tomó la sentencia a lo que siempre hace Tebas, ya sabéis, a lo que juega siempre Tebas, a lo de, bueno, pues tú dices esto y yo digo lo otro. Presentará recurso, consideran que no es una sentencia además que tenga que ser, digamos, definitoria al final y que esto cambie la cosa con el CVC, pero por si fuera poco y por si la noche no fuera suficiente movida, todo cambió en unas pocas horas. El Barça decidió bajarse de esta pelea, decidió abandonar el tren del Real Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí, como siempre a Más que Pelotas. Vamos a empezar por el principio, ya sabéis que luego vendrá el vídeo de noticias, lo tengo ya todo preparado, no os preocupéis, pero tenía que hablar de esto porque sobre todo ayer mucha gente se quedó con la duda, en Twitter, todo el mundo preguntándome y mucha gente aquí en YouTube se dedicó, como siempre pasa, sin tener la información, sin leer la información, sin al final saber, bueno, tampoco es cuestión de criticar, ¿no? O sea, no todo el mundo puede ser periodista o comunicador, pero vamos, que yo creo que es algo de ley, o sea, para hablar de algo como mínimo, como mínimo que tengan los datos, digo yo. Bueno, en este sentido, como siempre, voy a intentar poner algo de luz, voy a poner también, intentar poner algo de información también y pues intentando ver todo cómo ha ido sucediendo que quede de la mejor manera posible. Empezando por el principio, empezando por el principio, porque así se debe empezar, a medianoche, una cosa así aproximadamente, recibíamos una noticia que a todos nos alegraba mucho, porque el Barça lleva bastante tiempo en pleitos judiciales con la Liga de la mano del Real Madrid por el tema de CVC y en el español y en varios medios sacaban la sentencia judicial, este fallo de la justicia que declaraba ilegal el acuerdo de la Liga con el fondo CVC, porque según el propio fallo se vulneraron las normas. De hecho, aquí donde habéis usurrayado pone, debo declarar y declaro la nulidad del acuerdo adoptado como punto cuarto de la orden del día de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, celebrada el 12 de agosto de 2021, condenando a la demanda a estar y pasar por esta declaración y ejecutar los actos necesarios para dar cumplimiento a las consecuencias legales derivadas de la nulidad del acuerdo, dejándose en efecto cualquier acto de ejecución llevado a cabo en la relación a la operación y el team sheet suscritos con CVC, imponiendo a la demanda las costas del procedimiento. Como os digo, un fallo que a todos nos hacía estar más o menos contentos, porque decíamos, por fin nos dan la razón, por fin hemos visto que firmar CVC no era lo mejor. De hecho, yo sigo pensando que CVC era arruinarnos, de hecho solo tenéis que ver a los otros clubes de la liga que están hasta las pelotillas, ¿no? En este sentido, todos celebrábamos que Laporta hubiese elegido otras vías, ¿no? Otras vías que no las típicas que habrían elegido seguramente otros candidatos que en la carrera de por las elecciones valoraron el acuerdo con CVC de alguna manera viable, potable. ¿Firmando el acuerdo de CVC podríamos haber renovado a Messi en su día? Pues seguramente sí, pero el Barça, el club hubiese estado hipotecado además con un acuerdo que presuntamente es ilegal. Esto para empezar la noche ya, para abrir boca, no estaba nada mal. Sentencia judicial, fallo a favor, que declaraba ilegal el acuerdo de la liga con el fondo CVC. ¿Qué pasaba más tarde? Pues pasaba más tarde que el señor Javier Tebas sacaba un vídeo y hablaba, entre otras muchas cosas, y dejaba claro, al menos lo intentaba, que el proyecto de la Liga de Impulso, con los clubes y sus inversiones, estaba totalmente garantizado y que lo que esta sentencia quería decir es que habían defectos en la forma y el formato en el que se había hecho el acuerdo. Pero que hubo una segunda asamblea donde se cumplieron todos esos requisitos que manda el juez y esto pues terminaría en un recurso, así lo hacía saber Javier Tebas, ¿no? Que terminaría en un recurso por parte de la Liga a presentar esta sentencia. Así que el proceso judicial iba para largo, Tebas veía titubear su gran proyecto, la Liga Impulso, y Madrid, Athletic y Barça parecían que iban ganando una carrera judicial que, repito, iba para muy largo. En este sentido, recordad que os hablé inclusive que si a lo largo de todo esto finalmente salíamos indemnes, salíamos bien, el tema del fair play se tendría que ver, se tendría que ver porque el Barça podría pedir daños y perjuicios. Pero nada más lejos de la realidad, porque poco después el Barça enviaba un documento, mandaba una carta, y esto me sorprendió muchísimo, alegando su retirada de la demanda contra la Liga por el acuerdo CVC, dejando solos en esta batalla Real Madrid y Athletic Club. En virtud de lo establecido, aquí lo veis, el Barça quiere desistir, tiene la voluntad de desistir en el procedimiento reseñado al margen sin que ello afecte, evidentemente, a Athletic Club y Real Madrid. Con base en lo anterior, interesa el derecho de fútbol con Barcelona, que tras los trámites legales oportunos, este juzgado de decreto dicte sobre seguimiento en relación con el Barça, exclusivamente sin hacer expresa imposición sobre las costas. Ahí estaba el Barça retirándose de esta demanda que, como os estoy contando, de momento íbamos ganando, que iba para muy largo, pero que de momento íbamos ganando y que había sido piedra angular de la guerra, de la batalla de Laporta contra Tebas. Y a eso voy. Y es que, como todos sabéis, el otro día se pilló a Javier Tebas aterrizando en Barcelona, fue a comer a casa de Joan Laporta poco antes de que Jorge Messi también apareciera por allí. Esto llamó muchísimo la atención porque todo el mundo dimos por hecho que la reunión iba en clave Messi, en plan, se va a reunir Tebas, que le interesa que Messi vuelva, con Laporta, que le interesa que Messi vuelva, para intentar limar asperezas. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, después de todo esto, ya sabemos que esa reunión iba encaminada en estrechar lazos. El Barça quiere reconducir sus relaciones con la Liga, unas relaciones que ha llevado siempre Mateo Alemán, porque es una persona que tiene una gran relación con Javier Tebas, pero que el enfrentamiento Laporta Tebas baje dos marchas. ¿Por qué? Principalmente porque la Liga ya ha aprobado el plan de viabilidad del Barça y segundo porque, tras el tema de la inscripción de Gaby, etcétera, etcétera, el Barça considera que el movimiento estratégico siguiente, Laporta considera que el siguiente movimiento estratégico del Barça debe ser reforzar sus alianzas con la Liga y con la UEFA para así terminar dejando solo a Florentino Pérez, al Real Madrid en esta batalla que lleva contra el mundo. Y esto incluiría también, a largo plazo, el tema de la Superliga. Esto al final implica un cambio de rumbo en lo que viene siendo a las alianzas del fútbol español. Recordad cuando Laporta entró, hace ya su primer mandato en 2003, ya hubo un acercamiento muy grande con la Real Federación cambiando el rumbo. Iba todo el mundo a votar lo mismo que el Real Madrid de Florentino, pero pues ya Laporta dijo que Nanay de la China, que Nanay de la China y votó Ángel María Villar haciéndolo presidente de la Real Federación y mejorando muchísimo las relaciones con la Federación Española y esto ayudó mucho al Barça en un montón de mejorías. Saber, por ejemplo, hasta dónde llegaban los árbitros en sus poderes, hasta dónde el comité arbitral podía o no beneficiar a ciertos equipos que siempre había esa rumorología. Bueno, todo esto sale en el caso Negreira, recordad, ¿no? El Barça estrechó lazos para estar más metido dentro del hoyo, imponerse y decir, oye, si el Madrid da miedo, nosotros también, que no quedemos aquí como tontos. Pues en los últimos tiempos el Barça y la Real Federación se han alejado y también lo hemos hecho de la Liga. Y ahora te das cuenta y hemos tenido un vacío de poder generalizado donde Florentino sigue siendo el número uno porque es el tío con más poder de España, pero el Barça no tiene poder en ningún sitio. No se lleva muy bien con la Real Federación. Tampoco se lleva exageradamente muy bien con la Liga. ¿Y esto qué ha pasado? Que hizo que el Barça, que Laporta, se aliara con Florentino Pérez, algo que muchos no entendimos. Yo el primero vine aquí y dije, no me gusta ir de la mano de Florentino Pérez, pero bueno, es lo que hay, tendremos que acatar y ya está. Mucha gente me lo ponía en los comentarios, que no entendíais por qué, con lo de la Superliga, tal. El caso Negreira lo dinamitó todo. El caso Negreira hizo que el Real Madrid atacara a muerte al Barça y atacara a muerte a los árbitros. Y esto hay que entenderlo como una guerra política. Laporta antes de presidente es político. Y entonces, esta nueva alianza, esta nueva manera de intentar reforzar la alianza con la Liga, ¿hacia dónde nos lleva? Pues ya veremos hacia dónde nos lleva. De momento, la tendencia parece que está bastante alineada. La alianza Barça-Madrid era romper con la Liga, con CVC, romper en Europa también, intentar redistribuir las ganancias, gestionar de otra manera a través de la Superliga todo esto. Pero el Real Madrid rompió un pacto de no agresión con el tema del entramado Negreira. Ataques frontales al Barça, se metió de lleno en el proceso judicial contra el Barça, se personó, hubo ahí gestos que Laporta no entendió por parte del Real Madrid y que evidentemente no se iban a quedar sin contestación. Es lo que hay. El Barça está mirando por él y quiere estar lo máximo protegido en España y también en Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú te peleas con Tebas siendo el Real Madrid, que te puede gastar 130 kilos en Bellingham, pues no pasa nada. Pero el Barça, en la situación económica que está destrozado económicamente, financieramente, lo que necesita es tender puentes de diálogo y no pelearse con nadie. Suficientes problemas tenemos nosotros ya como para estar peleándonos, ¿no? Eso no quiere decir que no contestemos a Tebas o que lo pongamos en su sitio cuando hay que ponerlo. Pero sí que es cierto que a nivel estratégico, no pasional, yo iría a la guerra siempre, pero entiendo que a nivel estratégico el club se plantee estrechar lazos y decir peleándonos no vamos a mejorar nada, todo lo contrario. La guerra de Florentino que la haga Florentino. ¿Nosotros por qué tenemos que estar aquí? En este sentido se redistribuye todo un poco y el Barça es el eslabón más débil. O sea, Florentino, repito, tiene el poder absoluto, Tebas está ahí porque manda la Liga y Zeferin en Europa y el Barça quedaba ahí como descolgado. Entonces, la jugada de ajedrez está en acercarte a la Liga, intentar reconducir relaciones, oye, vamos a bajar dos pistones, vamos a trabajar juntos para que todo vaya mejor, el plan de viabilidad y esto, míramelo bien, que yo en todo el tema que venga, temas judiciales y tocarte las narices, me aparto. Asimismo, a la vez, paralelamente a esto, Florentino sigue con más guerras. Ahora el ataque es frontal a la Real Federación de Fútbol por el tema de los árbitros. Recordad que hice una rueda de prensa diciendo por lo de Vinicius, sacó lo de los árbitros, cinco a la calle, etcétera, etcétera. El Barça no puede estar alineado con un ataque frontal donde te están atacando por otra vez por el tema Negreira. Entonces, ¿qué pasa? Que el Barça ha preferido acercarse a la Liga y va a preferir acercarse a la UEFA. Acordad lo que os digo. Va a preferir acercarse a la UEFA, acercarse a Ceferín, que todo se suavice y en cuanto la sentencia judicial de la Superliga coja colorcito, veremos, veremos lo que pasa. Yo si tengo que apostar hoy, apuesto porque el Barça romperá también con la Superliga y dejará a Florentino solo, que es, bajo mi punto de vista, lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Repito, el Barça es infinitamente más débil, económica y mediáticamente que el Real Madrid, sobre todo, sobre todo en este momento, en este momento histórico en el que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué ir de la mano en una guerra en la que tú vas a perder siempre porque eres el más débil? Para mí, el movimiento estratégico de Mateu y de Laporta es de 10 puntos. ¿Qué piensas tú? Te leo abajo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Genial. Gracias.